Como proteccionista llevo 16 años y acá, bueno, muy felices de los avances que hemos tenido. Ya nos falta muy, muy poquito. Ya si Dios quiere, el año que viene nos abocamos a construir los dos salones que queremos hacer acá adelante. Uno para recuperación de perritos que hayan sufrido algún tipo de accidente, algún tipo de trauma. Y después, en la parte de arriba, nos gustaría muchísimo hacer un salón de zooterapia para poder trabajar, diríamos, interactuar con los niños discapacitados, con capacidades diferentes o con gente depresiva. Que vienen mucha gente acá a buscar, diríamos, un cable a tierra con los animales. Y, bueno, ya hicimos los caniles de aislamiento, ya tenemos la sala de terapia intensiva. Así que, este, nos quedaría nada más que en aquella punta terminar de hacer la veterinaria, que es un consultorio solamente para nuestros perritos, para cuando vienen los veterinarios a controlarlos. Así que muy felices, la verdad, muy felices con este avance. ¿Colaboración de la comunidad? Sí, este, ahora estamos pidiendo ayuda para terminar de armar el techo, este, que tenemos que hacer una nueva galería de 15x15. Necesitamos cemento para poder fijar la chapa y terminar de hacer un pisito pequeño que nos falta. Y, este, y después estamos haciendo, recolectando botellas de plástico de cualquier tamaño, porque no podemos comprar las medias sombras. Aparte, no, no son útiles porque con el viento fuerte que hay acá se rompen rápido. Estamos buscando botellas plásticas para poder generar, hacer como una especie de cortinado con las botellas y con eso hacer, elevarlo y hacerlo como techos para media sombra.